He aquí uno de esos temas realmente importantes. He aquí uno de esos tópicos a los cuales usted no puede sacarle atención. En el año 2025 entra en vigor el DR Kafka. Es ese acuerdo de libre comercio que firmó República Dominicana con Estados Unidos. Y hay un solo bendito gran problema con ese asunto. Y para que usted entienda qué tan grave es ese problema, basta tan solo un dato. Señores, ahora no se sabe, no quiere salir, nadie quiere admitir si fue en los últimos días del gobierno de Hipólito que se firmó eso. Si fue a la entrada de gobierno de Leonel Fernández en el 2004. Ahora nadie quiere hacerse responsable de la firma de ese acuerdo. Y todo el mundo, todos los partidos políticos de República Dominicana están pidiendo que ese asunto se revise. Ya usted puede imaginarse qué tan grave es eso. Que esa firma, literalmente hablando, no tiene doliente. El gobierno le ha solicitado a la administración Biden que hay que revisar o una petición de revisión de ese acuerdo. ¿Y por qué? Bueno, pues yo comienzo a explicarle a ustedes con lujo de detalles por dónde van los tiros con este asunto. Señores, estamos hablando de que, por ejemplo, el arroz norteamericano entraría a República Dominicana libre de aranceles. Lo cual impactaría a la baja el precio y le permitiría ser una opción de consumo a, digamos, al mercado dominicano. Bueno, la gente verá este arroz más saludable, más lindo, más apetitoso, más barato y lo va a comprar. ¿Qué pasa? República Dominicana está recibiendo actualmente unos 45 mil millones de la producción y comercio de arroz. Entonces, entiéndase, el presupuesto dominicano recibe del sector arrocero unos 45 mil millones de pesos al año. Pero además, ese mismo sector le garantiza a la empleomanía dominicana unas 90 mil personas que viven de eso. Quien les habla es un abanderado del libre comercio. Me defino como neoliberal. Ahora bien, tenemos que tener las cuentas claras. Cuando entre ese arroz norteamericano a nuestro país, a mediano plazo significará la hecatombe, la extinción del mercado local de arroz. Y esto tiene un componente político más allá del económico, que es el que a su vez más me preocupa a mí. Y me tiene hablando de este tema. Y es quizás la razón por la cual, bueno, no sé, el gobierno ahora ve la necesidad de renegociar ese acuerdo. A lo que, por cierto, el gobierno de Estados Unidos ha dado de manera tajante una única respuesta. ¿Y saben cuál es? Un no. No es la respuesta de la administración Biden en torno a este tema de renegociar el libre comercio o ese acuerdo, el DR-CAPTA, sobre todo en lo que tiene que ver con el arroz. Paso ahora a la parte política. Una vez el arroz norteamericano entre a competir con el arroz norteamericano, lo que va a ocurrir, dado que ese arroz viene subvencionado por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, es que el nuestro sucumba. Decenas de productores arroceros de República Dominicana van a quebrar. A mediano plazo, la única fuente de arroz segura que va a tener el país es el arroz importado desde Estados Unidos, porque ya nuestros arroceros habrán quebrado. Usted dirá, bueno, Neodis, pero de repente no tiene por qué ser malo, porque es un mejor arroz y con toda seguridad nuestros arroceros harán otra cosa. Muy bonito. Aquí viene el componente político. República Dominicana tiene una situación privilegiada de cara a muchos países del resto del mundo, y es que tenemos autonomía alimentaria. Entiéndase que para usted comer en este país, esta nación como tal no depende en grado extremo de otras naciones. Eliminar el sector arrocero local a través de la entrada en vigor de un acuerdo de libre comercio que socavaría la industria local, haciéndonos dependientes específicamente de la norteamericana en un producto que es tanto de cara a la gastronomía y la idiosincrasia del dominicano, tiene un componente político innegable, porque nos va a convertir en dependientes sí o sí de ese país. ¿Y cómo se hace eso político más allá del negocio? Bueno, que en el momento mismo que Estados Unidos sepa que la autonomía alimentaria de República Dominicana depende en gran medida del arroz, y que si falta este, estamos hablando de un elemento de, digamos, de subversión social, porque la gente a un gobierno dominicano que no le garantice eso se le puede tirar a la calle. ¿Qué va a hacer? Va a usar eso como herramienta política de chantaje. Cuando el gobierno dominicano no se ajuste a las medidas geopolíticas de Estados Unidos, ¿qué va a hacer el tío Sam? Una sanción a las empresas norteamericanas que exporten arroz a República Dominicana. Oiga bien, dependemos del arroz norteamericano. Imagine esto. El gobierno, pensando que es independiente, asume una postura sobre cualquier tema, ya sea el tema migratorio con los vecinos, ya sea negociar con Venezuela, o hacer negocios con cualquier país que sea desafecto de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, para presionar y tratar de doblarnos el brazo, lo que va a hacer es una sanción a todas las empresas norteamericanas que le vendan arroz a República Dominicana. Listo. Con eso es más que suficiente para doblegarnos. De hecho, ya trataron de hacerlo con el tema del azúcar y el central romana. A pesar de que el central romana es una empresa privada. A pesar de que sus principales accionistas son norteamericanos. Ya se usted. Por eso es que es innegociable ese tema del arroz. Por eso es que no tenemos que entrar en juego con eso. Porque es un tema político y de poder más que económico. Pero además, lo siguiente. Desde la pasada por la Casa Blanca de Henry Kissinger, en los gobiernos de Richard Nixon, el hombre que no solo creó o confeccionó el informe aquel, el NSA 200 que viene dirigiendo la política norteamericana desde entonces. No solo eso. Ese mismo hombre dijo en una ocasión, domina las finanzas, el sector energético y el sector alimentario. Y vas a dominar a un país. ¿Qué significa eso? Que Estados Unidos en cuanto al juego de poder tiene bien claro, muy pero muy claro, que es necesario dominar el sector alimentario de un país para doblegarlo. Y eso pueden hacerlo perfectamente usando como excusa el libre comercio. Es ahí donde yo veo con recelo ese tema. Cuando se alude al componente político. Porque el mantra del libre comercio no explica eso. De cómo un país puede doblegar al otro. Y lo que no sabemos es lo siguiente. El arroz gringo va a entrar a República Dominicana. Sí, pero va a entrar, ¿saben cómo? Bueno, a un precio muy barato, pero cuando desaparezca el arroz local ya no habrá razón de competencia por la cual mantener ese arroz barato. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, pues va a darse una subida de precios. Eso es lo que pasa siempre. Y esa subida de precios que no va a depender ya del gobierno local para poder contrarrestarla para poder contrarrestarla porque no tendremos un sector arrocero vigente para ese entonces toda la estructura de producción de arroz estará desmantelada, oxidada y volver a hacer que funcione nos llevará tiempo. Ustedes me están comentando ya por qué este asunto es grave y por qué Estados Unidos independientemente de la administración que sea republicana, demócrata, eso no importa en este caso. Porque el libre comercio se convierte en un elemento de poder político. Y yo no sé qué va a hacer República Dominicana para salirse de abajo de esa patana. Pero sin dudas que este es un tema más que importante, determinante. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y tienes una farmacia Medicar GBC prácticamente en cada esquina de la metrópoli Farmacia Medicar GBC. Es la de nosotros los dominicanos. Nadie te hace millonario más fácil que Lotedon invirtiendo solo 20 pesos. Puedes con solo pegar cuatro números llevarte 25 millones. Es el agarra cuatro de Lotedon. Le están haciendo un favor a Danilo Medina. ¿Y con qué eso le están haciendo? Con la compra de alcaldes regidores que pasan del partido de la liberación dominicana al PRM y también, ¿por qué no? De la misma fuerza del pueblo a ese PRM. ¿Y por qué digo esto? Antes de comprenderlo tenemos que asimilar que en el momento mismo que la política dominicana deja de ser ideológica lo que sustituye la parte, digamos, conceptual es el negocio. Y cuando digo negocio no estoy planteando esto en términos peyorativos, no. Lo digo simplemente como una realidad a describir y a citar. Punto. En ausencia de ideología, en ausencia de valores, hace acto de presencia el interés particular. Entonces, los partidos políticos se convierten en empresas políticas y en esas empresas políticas se da una pugna o una puja en donde el que más dé tiene la posibilidad de llevarse a los mejores talentos o en sustitución de estos a los que siempre estén dispuestos a marcharse. no es casualidad que los presupuestos de esos alcaldes que se han ido hayan aumentado y eso nadie puede decir que es ilegal. Es un mecanismo causado el poder digamos para compensar eso y el PLD está en ese tema de esas denuncias. Pero ¿por qué le hacen un favor a Danilo Medina? Bueno, pues porque ya el gobierno con esto se está tumbando él mismo su narrativa de crítica a los gobiernos del PLD porque se ve claramente que está coptando a gente que está saltando de ese barco y muchos de los que están saltando de ese barco tienen su cola que le pise. Entonces, le están haciendo un favor a Danilo Medina porque le están limpiando el partido bueno, a él y a Abel. Usted me escuchó, el gobierno con esa cacería de talentos políticos si cabe la expresión lo que está haciendo es limpiándole el PLD a Danilo Medina. Por eso le están haciendo un favor y se lo están haciendo en dos vertientes. La primera es que el mismo gobierno se está dando ¡pam! un tiro en el pie y pierde credibilidad su crítica al gobierno pasado si le está llevando gente. Da igual si es gente del PLD que es de la fuerza del pueblo porque esa gente del FUPU fue primero gente del PLD y muchos o algunos también tienen su cola que le pise. el gobierno no calculó eso está evidentemente tan enfocado en arrasar en las municipales que está invirtiendo el billetaje. Yo lo dije aquí hace unos meses viene una guerra de papelitas para comprar alcaldes y regidores tanto de la fuerza del pueblo como del PLD y mírenlo ahí el PLD inteligentemente lleva esto a la procuraduría general y miren Germán aprovecha y le tira la canana a Jenny Brenice como que dice tú quieres brillar toma brilla ahí con una denuncia cuya investigación le hace daño al presidente. Así están las cosas señores le están haciendo un favor a Danilo con esto que no le quepa duda a nadie al paso que va el PRM terminará abriendo el espacio a medio PLD y a media fuerza del pueblo y cuando eso pase con qué aval moral podrán entonces seguir criticando al PLD si tienen la mitad del partido en la casa de ellos apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de bienes raíces tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walking closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24 7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829 741 3061 829 741 3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento en el 829 833 án los en el 833